El encaminado tiene como objetivo cambiar no solo la agresividad, sino también la peligrosidad de la conducta antisocial. También me parece eficaz la siguiente terapia que es llevada a cabo por la comunidad terapéutica de máxima seguridad para psicópatas y otros delincuentes con trastornos mentales. Es una terapia que fue utilizada en las cárceles de máxima seguridad. La psicópata tiene y lleva a cabo un mecanismo bastante novedoso y lo que se trata es que el preso, el psicópata, de forma grupal lleve a cabo una autoreflexión, lógicamente, con una guía y que sea en el resto de los presos el que le guíe a ese preso o a ese psicópata que está hablando. Es decir, son los propios presos psicópatas los que establecen beneficios o los que establecen sanciones al preso que está hablando en cuestión. Ahora bien, aquí tiene que primar, lógicamente, para el psicópata que está hablando, tiene que primar, en primer lugar, la honestidad, tiene que primar la sinceridad porque, sobre todo, todos son de la misma condición y entre todos ellos van a saber cuándo se está mintiendo o cuándo está cancelando determinadas emociones, entonces la honestidad, la sinceridad y la empatía son totalmente valoradas por sus compañeros psicópatas reclusos. Considero, por lo tanto, que este es un modelo bastante recomendable, ahora bien, sobre todo para los psicópatas que son multireincidentes, pero se caracteriza también, bueno, pues, que los propios compañeros, por así decirlo, tengan un secreto, como se llama el secreto profesional, tengan un secreto de todo lo que se hable en estas reuniones. En cuanto a la terapia ambiental de Wilwick, no me parece nada recomendable, sobre todo porque es un tratamiento penitenciario que va encaminado a los niños psicópatas y jóvenes delincuentes, por lo tanto, creo que su manera de actuar es totalmente diferente a los psicópatas que son adultos. Este programa se caracterizaba, bueno, pues, por el castigo y el autodontitarismo, se trataba de evitar la fuerza, y el último programa tampoco me parece nada efectivo que se llevaba a cabo por la Escuela de Entrenamiento de Lima, porque se caracterizaba por ser un programa muy disciplinario, pero carecía del real programa de tratamiento penitenciario para los precesos. Hemos visto todos los programas, pero hay un programa que es el que más efectivo, me parece, es un programa que se llama Modelo de Riesgo, Necesidad, Responsibilidad, RNR, no es un programa diseñado de forma particular por una sencilla razón, porque cuando hemos dicho que nuestro programa de tratamiento penitenciario debe ser individualizado, esa individualización se va a ver aquí. Con esta individualización nosotros vamos a ver cada agresor psicópata donde necesita mayor apoyo para que no vuelva a reincidir. Este programa se caracteriza, y sobre todo porque a la hora de aplicarlo ha dado muy buenos resultados, los resultados son positivos, es decir, la reincidencia de los psicópatas ha disminuido considerablemente. Se caracteriza en primer lugar por el principio de riesgo, es decir, tenemos que conocer cuáles son las connotaciones y conocer cuáles son las características del psicópata que le han llevado a cometer el hecho delictivo. Cuando tú conozcas esas connotaciones y esas características que pueden ser alguno de los puntos de rasgo de personalidad que yo he establecido al principio, es cuando tú puedes tratar al agresor. Es por ello necesario que en cada centro penitenciario se cuente no solamente con un personal suficiente, sino con un personal que esté cualificado y que sea profesional, que sea capaz de valorar ese riesgo y que sobre todo tome decisiones y que esas decisiones no sean cuestionadas por el resto del personal, puesto que él es el profesional. También se caracteriza este modelo por el principio de necesidad. Es decir, se va a tener en cuenta todos los factores criminógenos que hemos visto al principio, factores endógenos y exógenos, pero también se va a tener en cuenta la criminogénesis y la criminodinámica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se va a tener en cuenta los factores endógenos, los factores exógenos, pero también las propias causas del sujeto. Quiere decir que el sujeto puede cometer un hecho delictivo bien por ira, por ansiedad, por venganza, por falta de autoestima. Entonces tenemos que ver cuáles son las necesidades de cada uno de los recursos para poderle aplicar ese tratamiento penitenciario. Y por último se basa en el principio de responsividad. Es decir, todo psicópata, todo preso tiene que tener una disposición a responder a ese tratamiento. De nada que sirve poderle aplicar, aunque sea voluntario, solamente porque tú pretendas conseguir algún beneficio penitenciario, sino que tienes que tener una disposición a responder ese tratamiento penitenciario. Para ello, lógicamente, existen una serie de circunstancias, una serie de características que son cognitivos conductuales y que están relacionadas con esa personalidad del psicópata que van a influir sobre todo en la disposición de no cometer nuevos hechos delictivos y de responder ante los diversos tratamientos. ¿Cuáles son, después de ver todos estos programas, cuáles son las limitaciones y las perspectivas que yo recomiendo? En primer lugar, es necesario hablar o establecer que los psicópatas desafían a las normas. Esto creo que es indiscutible. Esas son las normas en cuanto al compromiso, pero especialmente a tener cambios de conductas o cambios de comportamiento, incluso a que se aplique sobre ellos un cambio de personalidad. Consideran que son hostiles, tienen una frustración y es ahí donde el equipo técnico de los centros penitenciarios ha de trabajar. Quiero decir que aunque se tenga un rasgo de personalidad suficientemente fuertes y estáticos, porque existen rasgos de personalidad estáticos y otros dinámicos, y aunque esos estáticos sean suficientemente fuertes, eso no significa que le tengamos que dejar por imposible, sino significa que tenemos que buscar otro programa de tratamiento penitenciario diferente para ellos y que vaya encaminado lógicamente a la reeducación y la reinserción social y obviamente a evitar ese alto riesgo delictivo y a la reincidencia. Otra de las limitaciones con las que nos encontramos es que todas estas características que hacen referencia al ámbito interpersonal y al ámbito afectivo del psicópata, bueno, pues todo el tema de mentira patológica en cuanto al egocentrismo, la autoconocidad, la ausencia de remordimiento, hace pensar que necesariamente cada uno de los miembros del equipo técnico del centro penitenciario estuviera especializado en uno de esos rasgos. Si estuviera especializado solamente en uno de esos rasgos, aunque no tuviéramos un personal profesional suficiente en todos los centros penitenciarios, ya hay algo, ya hay una cualidad del psicópata que podemos cambiar, ya podemos cambiar algo en cuanto a su remordimiento y puede incluso afectar a su manera de actuar y a su conducta antisocial. Otra de las limitaciones con las que nos encontramos es que la conceptualización, la propia conceptualización del psicópata no está bien definida. Hasta hace poco el DSM-IV, bueno, pues hablaba de la figura del sociópata totalmente diferente a la figura del psicópata y eran figuras diferentes, con unos rasgos de personalidad diferentes y con una forma de actuar totalmente diferente. En el DSM-V, la figura del sociópata va unida al psicópata. Se considera que es una misma persona, se considera que tiene los mismos rasgos de personalidad. Es decir, antes hablábamos de un trastorno antisocial y de un trastorno disocial de la personalidad con este DSM-V, lo que estamos hablando es de un trastorno antisocial psicopático. Si no tenemos clara la conceptualización de la psicopatía y ya lo estamos uniendo a otras figuras que desde mi punto de vista son totalmente diferentes, no vamos a tener en ningún momento claro que el programa de tratamiento penitenciario es el que tenemos que practicar o aplicar a este tipo de sujetos. Por último, bueno, pues decir que el comportamiento y la actitud de los psicópatas lógicamente son difíciles, pero que eso no es motivo para, o imposible, no es motivo de decir que es imposible de aplicar un tratamiento penitenciario. Lo que sí está claro es que este tratamiento penitenciario en ningún momento tiene que ser inclusivo, en ningún momento tiene que ser coercitivo y en ningún momento tiene que faltar a la ética del agresor. Por un psicópata que sea, siempre actuamos un paso a la figura de que es un ser humano. Por último, deciros que el programa de tratamiento penitenciario en los departamentos de régimen cerrado, y digo solamente de régimen encerrado porque es ahí donde se encuentran los sujetos que están en una extrema peligrosidad y donde podemos entender que existen psicópatas, pues actualmente en el 2014, en los informes que han sido, han dado a la luz en el 2015, se han llevado a cabo en 19 establecimientos penitenciarios con una media de participación de 400 internos. Por último, bueno, pues decir, como resultado he aquí mi aportación a un debate que siempre es inconcurso en torno a las diversas opciones de la personalidad del agresor, ya sean sexuales o ya sean psicópatas en cuanto a la plasmación de programas individualizados. Y no me quería despedir, bueno, sin dar las gracias, pero especialmente sin esa frase de Charles Manson, que es uno de los mayores psicópatas que han existido en nuestra historia, en el que nos dicen, mírame con desprecio y verás un idiota, mírame con admiración, verás a tu señor, mírame con atención, te verás a ti mismo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora López Velero y a continuación procederemos a reconocer a nuestras expositoras del día de hoy. Empezamos por orden. Primero a la expositora Diana Nicela Villa Vázquez, por favor. Asimismo, reconocemos el nombre de la Comisión de Capacitación de Magistrados por parte de de nuestro presidente, a la doctora Montserrat López Velero, por los conocimientos compartidos esta noche. Les recordamos que esta exposición la pueden encontrar en nuestras cuentas oficiales de YouTube, la actividad ha culminado, les agradecemos por su participación, les invitamos a un coche de ley. Buenas noches. Asimismo, les comentamos que se encuentran a la venta el libro de la doctora Diana Nicela Villa Vázquez, los beneficios penitenciarios en Iberoamérica Latina, historia, teoría y gracias. 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 Gracias.